Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro, como estan gente? El mercado crypto se encuentra en un excelente momento ahora mismo, estamos tan solo a mitad de este bull market y por una pequeña corrección como las que solemos tener en cada mercado alcista, todos los turistas empezaron a salir corriendo del mercado, vendiendo sus monedas en perdida y dejandonos con estas grandes oportunidades de compra que podemos aprovechar hoy mismo para tomar una muy buena posicion en altcoins y estar preparados para todo lo que esta por venir en el resto del año. Que bueno, en mi opinion personal creo que veremos movimientos parabólicos en todos los activos de cara a la bajada de tasas de interés, las elecciones presidenciales, en los estados unidos y el nuevo comienzo de una politica monetaria menos restrictiva impulsada claro por la QE, o bueno como nosotros la conocemos la expansión cuantitativa. Estas cosas amigos van a inundar el mercado de liquidez y van a ser los principales catalizadores que necesitamos para llevar el precio de bitcoin por encima de los 100 mil dolares y arrastrar también al alza a todo el resto de mercado de altcoins. Algo que repito, espero que suceda de cara a finales de 2024 y comienzos de 2025. Es por eso que lo mejor que podrías estar haciendo ahora sería acumular la mayor cantidad posible de altcoins con potencial para así poder ganar muchísimo dinero cuando todo esto suceda. Y hoy gente, les vengo a traer las que para mi son 3 de las mejores criptomonedas que podemos comprar ahora mismo. Así que bueno, si les interesa saber cuales son, entonces asegúrense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Fivescape Este es un proyecto que me llama muchísimo la atención, y es que no solo tiene una propuesta muy interesante y combina algunas de las más innovadoras tecnologías que existen a día de hoy, como lo son la blockchain, la realidad aumentada y la realidad virtual, sino que además es un token que podemos conseguir a día de hoy en su etapa de preventa y a un precio mucho más bajo que el que va a tener cuando se ha lanzado al mercado. Literalmente podemos comprar este token hoy a poco más de 0.0037 y el día de su lanzamiento va a llegar al mercado a un precio de 0.01, si, más de un 165% arriba, que vamos a poder conseguir hoy mismo con tan solo participar de esta preventa, la cual es 100% libre y abierta para todo el mundo. Eso si, debemos tener algo de paciencia y saber esperar a que las etapas de la preventa termine y llegue el tan esperado día del listado, el cual tampoco está muy lejos ya que será en los próximos meses. Pero bueno, si somos pacientes, tenemos ahora una gran oportunidad delante con este proyecto, el cual a mi parecer tiene un enorme potencial. Así que bueno, déjenme explicarles un poco de que se trata y así cada uno de ustedes va a poder sacar sus propias conclusiones. Este proyecto está creando un ecosistema de realidad virtual y realidad aumentada que utiliza también tecnología blockchain y criptomonedas para funcionar. Un ecosistema repleto de productos que van desde la educación, las películas, los videojuegos y todo otro tipo de contenido para entretenimiento o para vivir experiencias únicas. Es por estas razones que el proyecto ya está desarrollando varios videojuegos e incluso uno de ellos ya se puede conseguir desde la tienda de juegos de MetaStore para jugarlo en dispositivos Oculus Quest. Se trata de Cage Conquest, el primer videojuego de MMA de realidad virtual en ser lanzado dentro de este ecosistema. El cual no se preocupen que tendrá muchos más juegos de todo tipo y hasta contaran con diferentes productos físicos como las oncillas, visores y demás periféricos que vamos a poder combinar con el contenido digital para tener así una experiencia mucho más realista e inmersiva. Ahora bien, con respecto al token, si miramos un poco el whitepaper vamos a ver que este tiene un montón de utilidades, ya que este token es la clave principal para desbloquear contenido de VR premium y características exclusivas dentro de los juegos. Una moneda que será la divisa de cambio universal dentro de este ecosistema y que va a facilitar transacciones fluidas en todos los productos y servicios del proyecto, incluyendo juegos de VR, auriculares, sillas y hasta recursos para desarrolladores. Un token que además sirve para incentivar a que los desarrolladores sigan contribuyendo a este ecosistema mediante la creación de más videojuegos, donde claro van a ganar tokens a través de la venta de cada uno de ellos. Ahora bien, como dije antes, en este mismo momento podemos conseguir este token en su etapa de preventa, la cual está teniendo una enorme demanda con ya más de 6.7 millones de dólares recaudados. Esto se debe claro a que como acabamos de ver, estamos comprando el token a un precio mucho más bajo que el precio que tendrá en su día de listado, y es por eso que esta preventa está explotando de esta manera. Así que bueno, ya saben gente, si el proyecto les interesa, investiguenlo y por supuesto tomen sus propias decisiones, pero si quieren comprar, asegúrense de hacerlo ahora antes de que sigan pasando las etapas y el precio continúe subiendo. Como siempre todos los links que necesitan para esto los van a encontrar en la descripción y en un comentario fijado justo debajo de este video. Anyone Esta amigos es la criptomoneda de Anyone Protocol, anteriormente conocido como Eitor Protocol, pero no se preocupen que enseguida les explico un poco más sobre este cambio de nombre. Este gente es un proyecto que tiene como objetivo principal la creación de un nuevo sistema que te permite usar internet de una forma mucho más anónima y privada sin la necesidad de usar VPNs, para esto cuentan con una serie de dispositivos físicos llamados relays que pueden hacer que tu tráfico de internet se mueva de una manera mucho más difícil de hacer seguimiento, de los cuales ya se han registrado más de 2.300 relays instalados en más de 45 países. Unos dispositivos que pueden ser instalados en nuestra casa, nuestro trabajo o donde sea que nosotros queramos y sirven para hacer que toda nuestra red y los dispositivos que están en ella estén protegidos por una mayor capa de seguridad y privacidad a la vez que estas contribuyendo a la red de Anyone Protocol y generando recompensas en tokens por ello. Estos productos que combinan dispositivos físicos con la blockchain y ofrecen recompensas a cambio de utilizarlos es lo que podríamos conocer como productos Depping, una categoría que como les dije está muy caliente en estos momentos y va a seguir explotando durante todo este año 2024. Ahora bien, como dije antes, la empresa detrás de Ator Protocol acaba de realizar una migración de todos sus tokens, pasando del token Ator al nuevo token Anyone. Este nuevo token planea traer varios cambios muy positivos y muy importantes en sus tokenomics y estos serán desvelados próximamente. La migración de Ator hacia Anyone es una migración uno a uno y se puede hacer a través de una simple DAP mientras que los tokens en exchanges se migran de manera totalmente automática. Es decir, que si no sabían de esto, recién se están enterando y todavía tienen Ator en su wallet, los van a poder migrar a Anyone usando esta aplicación. Y bueno, si los tenían en exchange, sus tokens ya habrán sido cambiados automáticamente. Así que bueno, en resumen amigos, este es un proyecto con un caso de uso real y que está teniendo adopción verdadera en el mundo, por lo que realmente creo que puede aportar valor al mercado cripto y eso claro ya se está viendo reflejado en el precio de esta criptomoneda, la cual por ahora no quiere parar de subir. BRETT Seguramente ya muchos la conozcan, pero bueno, si todavía no saben que es, déjenme decirles que esta es la meme coin lider dentro del ecosistema de BASE, la blockchain de Coinbase. Y como cualquier otra criptomoneda meme, esta no tiene ningún tipo de utilidad o fundamental detrás, pero algo que si tiene es una enorme comunidad y grandes chances de explotar en precio. Pero para entender esto, primero tienen que entender que es BASE. Y bueno, esta es una red de segunda capa basada en Ethereum que fue desarrollada por el equipo de Coinbase para poder ofrecer una plataforma de contratos inteligentes escalable, rápida y con muy bajas comisiones. Pero ahora, algo muy importante que tienen que saber es que esta cadena de bloques todavía no cuenta con su propia criptomoneda. Es más, el equipo de Coinbase ya dijo públicamente que no tienen planes de lanzar una en el futuro, seguramente para evitar problemas con la SEC. Y aunque les pueda parecer algo tonto, al no haber token principal en la red, BRETT se está volviendo el token principal de la red. Es el más liquido, el más tradeado y el que mejor se ha venido comportando hasta el día de la fecha. Por lo que no, no es una simple criptomoneda meme, sino que es quizás el reemplazo perfecto para el token base que nadie sabe si llegará un día o no. Además, esto que voy a decir ahora son puras especulaciones mías, así que tómenlo con pinzas, pero probablemente esta moneda haya sido desarrollada de forma anónima por el mismo equipo que creó la red de BASE con el objetivo de atraer usuarios y liquidez hacia esta blockchain. Ya que que mejor para eso que utilizar una criptomoneda meme popular. La verdad es que no me extrañaría para nada que esta teoría conspirativa se vuelva real, ya que eso amigos es exactamente lo que este token está logrando con creces, siendo uno de los principales catalizadores del crecimiento exponencial que esta red estuvo teniendo en estos últimos meses. Pero bueno, recién estamos, como dije antes, a mitad de este mercado alcista, y aunque todavía no se puede traer bread en coinbase, si que se puede hacer en todos estos exchanges, desde donde el retail va a poder comprar bread muy fácilmente y en manada una vez que estos regresen al mercado. Y bueno, con unos tokenomics tan buenos como estos y con todos sus tokens estando ya en circulacion, creo personalmente que esta es una de las mejores meme coins y con mayor potencial para comprar ahora mismo. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden, el futuro es crypto.